Llegas tarde. Lo siento, estaba haciendo un experimento en casa y no me di cuenta de la hora que era. ¿Has traído la lista de libros que piensas que le pueden gustar a Pablo? Sí. No la encuentro. Creo que me lo ha dejado encima de la mesa de mi cuarto. ¡Qué desastre! ¿No iba a venir tan bien María? Lo más probable es que no. Me dijo que podíamos elegir tú y yo el regalo si no estaba aquí a las seis. ¡Qué raro! A mí me dijo que vendría. A mí también me ha extrañado. ¿Le habrá pasado algo? A María le encanta participar en todo. No creo. Venga, vamos, que son las seis y cuarto y la fiesta empieza a las ocho. Buenas tardes. ¿Os puedo ayudar en algo? Sí. Buscamos un libro de aventuras para un chico de 14 años. Los de aventuras los podéis encontrar en esa estantería. Pues a mí su hermana me dijo que prefería cómics, que le encantan los de Asterix y Obelix. De esos hay cantidad de libros y no sabemos los que tiene. ¿Y si le regalamos este? Yo creo que le sorprenderíamos con uno de poesía. ¿Estás loco? ¿Poesía? El libro que dice tu amigo es muy bueno. Si le queréis sorprender, os recomiendo este. No sé si le gustará. O sea, yo creo que le va a gustar más este. Yo creo que a este. Vuelvo en un rato. Aquí os dejo. Son las ocho y aún no lo hemos decidido. ¿Por qué no hacemos caso a la librera? Ella sabe más que nosotros y tú y yo no nos ponemos de acuerdo. Vale. ¿Dónde está? No está. Nos vamos. ¿Sin el regalo? Si no nos vamos ya, nos llegamos. Tenemos más de media hora de trayecto. Estamos encerrados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues leer. ¿Qué hacemos? Bueno, Jesús. VOLTUR에서. Vamos. 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 Gracias.